El Expreso Cultural de hoy trae al grupo de teatro y títeres Luna Andariega. Adelante, Paula. Gracias, chicos. Estamos con un grupo de teatro y títeres Luna Andariega. Y bueno, cuéntenme cómo comenzaron. Hola, ¿qué tal? Bueno, te cuento que sí, nosotros nos llamamos Luna Andariega. Primero porque nosotros empezamos el camino de los títeres recorriendo, viajando por Latinoamérica. Nuestra decisión de viajar fue el hecho de aprender acerca de todas las técnicas que existen con respecto a los títeres. Y bueno, llegué a Ecuador también a través de una búsqueda de poder recorrer Latinoamérica a través de lo que hago, que son títeres. Entonces salí de Argentina y bueno, intentando llevar esta experiencia así a cada lugar que iba. Fui de Argentina, todo el norte de Argentina, Bolivia, Perú, hasta llegar a Ecuador. Aquí en Ecuador me la encuentro a Cari, que es una gran compañera y maestra también, que me ha ayudado muchísimo. Y acá, bueno, empezamos también a trabajar juntas y también empezar a recorrer y a viajar por diferentes lugares y estar en diferentes lugares de aquí del Ecuador. ¿Y qué es lo que buscan hacer con los títeres? Bueno, en realidad lo que buscamos nosotros es sacar una sonrisa, sacar un asombro en cada persona, en cada niño. Porque de una u otra forma todos tenemos un niño que llevamos adentro. Entonces nuestra idea es asombrar a la gente que menos lo espera. Por eso nosotros nos presentamos en diferentes espacios públicos. No solo en salas, sino en los lugares menos esperados. ¿Y cómo podemos hacer para que los jóvenes se interesen en este tipo de arte? Por ejemplo, si bien hay una especie de mito para mí que los títeres son solo para niños. Y para mí los títeres no son para niños solamente, sino es como para todo el público en general. Que permita, o sea, volar un poco más su imaginación y darle sentido al títeres como portador de un mensaje. Bueno, en realidad para buscar que los jóvenes se interesen, en realidad lo único que hay que hacer es que nosotros como titiriteros, porque hay muchos de aquí en Ecuador, sigan presentándose en todos los lugares para que los niños, adolescentes y adultos puedan ver este arte. De esa manera tú te llegas a impactar, a interesar y dices, esto me gusta, hacer esto es lo que quiero. Y bueno, esa es la decisión que nosotros tomamos. Bueno, el mensaje que le daría a todos los jóvenes en realidad es que aprovechen el tiempo al máximo, que luchen por sus sueños, por lo que quieren. Si algo te gusta, o sea, hay que trabajarlo. Si te gusta hacer deporte, todos los días hay que hacer deporte. Si te gusta bailar, todos los días hay que bailar. Nosotros para ser titiriteras, todos los días ensayamos, todos los días trabajamos. Entonces, eso, nosotros luchamos por algo. Nuestro sueño fue ser titiriteras y dejamos todo por ello. Dejamos a la familia, dejamos el trabajo para seguir una meta y bueno, ahora estamos cumpliendo con eso. Ahora la idea nuestra es mejorar cada día. Entonces, estamos en eso. Entonces, a los jóvenes les diría que si les gusta hacer algo, aprovechen el tiempo, esfuércesen y bueno, y todo se logra. El mensaje que les doy a los jóvenes es que si realmente quieren, sienten que el arte es su camino, los títeres o cual fuera lo que fuera, que le pongan empeño, fuerza, amor y ganas, que todo es posible. Y bueno, el arte es para todos y todas. Yo soy Platico, el dragón. Malo, malísimo, malo de todo el mundo. No, 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 no. ¿Cuál es la primera letra del abecedario? Muy bien. Veo que el dragón tiene ocho caries porque no se lava los dientes después de comer. ¡Hala! ¡Qué feo, ¿sabes, bebe? Gracias, chicas. Estamos en el parque con el grupo de teatro y títeres Luna Andariega y esto es Cucaramácara. ¡Sí, títero, jueves! Hoy, en Cucaramácara, conversaremos con Luna Hop y nos cuenta sobre su arte con el hula. En el reportaje de hoy, Luis Medina, pintor, nos cuenta sobre el arte en los murales. La nota alternativa nos trae la música que se expresa en las calles con Diane Rivera. El Expreso Cultural visitó a Luna Andariega. La nota alternativa nos trae la música que se expresa en 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 la música.